Bien, aquí vamos a abrir este cofre de Elección de Combatientes 1, ya terminó la temporada. Así que vamos a abrirlo, a ver qué nos trae, ojalá que traiga una legendaria. Y abrimos, aquí están, monedas, dos mil monedas vienen bien. Y el oro, ahí está. Bien, esta es la primera elección, un barril de esqueletos y el cañón, ambas no las utilizo tanto, pero vamos a escoger el cañón, ya que el barril de esqueletos casi nadie lo usa, ahora vamos con la siguiente. Y veamos que aquí está, en la choza y, el, para el Lixie, y, cuál sería mejor, porque está muy bien. Así que vamos a escoger esto al horno, ya que hay pocas, vamos a seguir, vamos con la siguiente. No puede ser, fíjate, legendaria después, vamos a escoger una legendaria después de esta. Qué bien, en el anterior cofre de Elección no me tocó legendaria, y en esta sí, vamos a ver una épica, la que se utiliza más, o la que se utiliza más, o la que se está utilizando, el dragón. Y ahora sí, a ver qué épicas nos tocan para elegir, vamos a verlas. Ambas están para mejorar el nivel 2, difícil elección. Vamos a escoger a este, al leñador, para mejorarlo. bien así que ahí está, tanto esperarlo y por fin ya está el cofre de elección y si tocó legendaria en este cofre de elección porque en el anterior no había tocado así que muy bien ya esto han sido las cartas muy buenas, épica y la legendaria muy buena así que eso les quería mostrarles hoy, el cofre de elección que me ha tocado espero les haya gustado el vídeo, dejen su like, su comentario en que arena van, en que arena dejen ese comentario, compartan el vídeo, suscríbanse y activen la campanita así que nos vemos en el próximo vídeo, chao